Cama vacía Hola, ¿cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de mostrarte cómo tocar tus temas favoritos. Y ahora nos toca hacer este tema de Ozuna, Cama vacía. Y para hacer este tema vamos a necesitar tres acordes. La menor. Sol. Y Re menor. La rítmica. Tres, cua. Golpe arriba, golpe abajo. Golpe arriba, golpe abajo. Tres, cua. Practiquemos un poquito la rítmica con los acordes. Tres, cua. Tres, cua. Y ahora para practicar camas vacías 2-1 vamos a tocar un pedacito de la canción lenta pero con la música de fondo. Y ahora para practicar camas vacías 2-1 vamos a tocar un pedacito de la canción lenta pero con la música de fondo. Y ahora para practicar camas vacías 2-1 vamos a tocar un pedacito de la canción lenta pero con la música de fondo. Y ahora para practicar camas vacías 2-1. Y ahora para practicar camas vacías 2-1 vamos a tocar un pedacito de la canción lenta pero con la música.